Hoy, en Retratos, seremos testigos de un sueño que se hizo realidad, una ilusión que se pudo palpar. Acompáñenme a ver esta historia. Nuestro punto de encuentro fue el barrio La Cumbre, en Florida Blanca, Santander. Tuvimos el honor de conocer a Jesslyn Mariana Saavedra, una guerrera de la vida, una combatiente del cáncer. Esta pequeña de 13 años posee un tumor cerebral mixto que afecta directamente el sistema nervioso central. Su sueño fue siempre llevar puesto el uniforme verde oliva de la Policía de Colombia. Bueno, pudo cumplirlo. Miembros de la Policía Metropolitana de Bucaramanga conocieron su caso y decidieron darle un día diferente, un día de sueños cumplidos. Un informada de mayor general, se puso en pie y saludó a los hombres y mujeres a su cargo. Personal, vista al frente, discreción a discreción. Luego, pudo disfrutar del show de perros hecho por los carabineros, los regalos que le dio la comunidad y a Carlitos, el peluche que será su nuevo acompañante en las quimioterapias. Ese día no fue un día cualquiera. El rostro de esta pequeña luchadora se tornó alegre y lleno de esperanza. Mucha emoción y mucho, o sea, significa lo mejor que me ha pasado en mi vida. Después de una agitada y emocionante jornada, llegó el momento de patrullar su barrio. Nosotros como Policía Nacional, en un acto simbólico, le hemos entregado el parte de la unidad, con miras a que se inspire y siga con un tratamiento de 12 quimioterapias que aún le faltan. Y llegó el momento. Luego de tener las horas más felices de su vida, volvió a su realidad. Se bajó de la patrulla e inició una nueva travesía. Nuevamente tuvo que entrar a sesión de quimioterapia para contrarrestar el cáncer. La guerrera de la vida más feliz de Florida Blanca se llenó de fuerza y ahora podrá luchar con más vigor contra una enfermedad que estamos seguros que vencerá. La guerrera de la vida más feliz de la muerte. La guerrera de la vida más feliz de la guerra. Gracias.